Noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Recientemente recuperaron el tercer vehículo robado que utilizó la banda de criminales que provocó un caos el día de ayer en el departamento de Itapúa pasando por varios distritos. Se trata del vehículo de la marca Toyota, modelo NOA, color beige, propiedad de Cristina Vareiro Valdés, quien denunció este robo justamente el día de ayer en la compañía Yataí. ¿Qué sucede? Este es el tercer vehículo robado, decimos, porque para rememorar un poco este caso, primeramente aclarar que la recuperación se dio en el distrito de Tomás Romero Pereira, en cercanía a San Rafael, ya ahí en el límite, se reportó a las 7.40 horas aproximadamente y ahora están realizando las pericias, buscando huellas y otros elementos que puedan ayudar a dar con los malvivientes, con los asaltantes en este caso. Pero para rememorar un poco el hecho y hacer un repaso por lo que sucedió ayer, durante la mañana del día lunes, las primeras horas, un grupo de malvivientes, cuatro o cinco, según mencionaba la víctima o las víctimas, llegaron a una vivienda del distrito de Trinidad y rompieron en la casa, quisieron tomar de rehén primeramente a un hijo de quien después fue tomado de rehén, del señor Hugo Palacios. Él le pidió a los atracadores o a los asaltantes, les dijo, llévenme a mí, no se lo lleven a mi hijo, yo les voy a colaborar con ustedes, les voy a dar todo, me voy a poner a disposición. Y así fue como a bordo de su propia camioneta, una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux, se fueron hasta su comercio, se llevaron dinero y bueno, allí emprendieron una huida tomando de rehén a la víctima. Cuando ellos llegan a esta casa del distrito de Trinidad, abandonan también un automóvil de la marca Toyota que también había sido denunciado como robado. A bordo del segundo vehículo de la marca Toyota, emprenden, Toyota también modelo Hilux, emprenden una huida en la zona, en cercanías de la cantera de Bellavista, abandonan al rehén al señor Hugo Palacios y a unos 1.500 metros, 2.000 metros, después que lo abandonaron ya en el distrito de Pirapó, los efectivos policiales comienzan a disparar contra la camioneta para poder detener, pero no lo lograron así. Los uniformados todavía no sabían si la víctima seguía adentro o no del rodado, es por eso que dispararon en la zona baja de la camioneta para poder detenerlos y no al frente o no en el sector de las ventanillas. Luego ellos continúan su fuga, se van hasta Alto Verá, donde finalmente abandonan la camioneta de la marca Toyota modelo Hilux, robada en Trinidad, y a unas personas, una pareja que pasaba por ahí, les roban también otra camioneta, pero está en un estilo furgón modelo Noah, con la cual apunta arma de fuego, obviamente, con las armas largas, interceptan a la pareja, se llevan ese vehículo, que finalmente en horas de esta mañana fue hallado allí en el distrito de Tomás Romero Pereira, en una zona boscosa, el guardia de un predio allí cercano dio aviso a los uniformados que se encontraba bajo justamente unas ramas e intentaron tapar allí el vehículo y continuaron su fuga, no se sabe todavía cómo. Sin embargo, continúan las investigaciones al respecto. Nosotros hablamos con el comisario Héctor Aguilar, jefe del Departamento de Investigaciones de Itapúa, quien nos brindaba el siguiente comentario sobre lo sucedido. Sí, buenos días a ustedes y a su audiencia. En efecto, estamos siguiendo los trabajos que se iniciaron el día de ayer, con lo que has dicho, ¿verdad?, el tema del supuesto hecho punible, donde fue víctima el señor Palacios, su esposa y el menor, el hijo. Montó la mañana, fueron irrumpidos en la casa tres personas con cada cubierta. Se procedieron a llevar dinero y la camioneta del mismo, la Jailu Blanca. Al bordo, abordaron al señor también, se dieron el lugar, abandonaron el vehículo en el cual ellos llegaron, que era un trayecto de premio color plateado. Este vehículo fue robado en la zona de Casapá, en la hora de la madrugada también. Posteriormente se realizó ese hecho, ¿verdad? Tracuoso de las horas se realizó el control, el resiliaje, los primeros auxilios en cuanto a la Policía Nacional. Posteriormente es liberado a esta persona en una cantera de la zona de Bellavista y el vehículo con dirección, digamos, hacia el límite con el perdón de Casapá, ¿verdad? En momentos dados, ya por el tema de la búsqueda, esta persona abandonó el vehículo en la zona de Alto Verá y supuestamente manejamos la información que realizaron otro hecho. Una persona ocasional que venía por el lugar fue víctima de robo de su camión, de su camioneta, una Toyota Noa color beige o plateado, ¿verdad? En el cual suponemos que se ayudan a la jugada los supuestos autores. Ahora, comisario, ¿qué indicios levantaron ya desde ayer tanto del supermercado como de la camioneta abandonada y de la vivienda misma donde llegaron los delincuentes? Tenemos evidencias físicas y virtuales que hemos levantado. Como es muy prematuro todo, difícil que te dé esa información directa. Pero sí, por ejemplo, hoy vamos a acceder a los circuitos cerrados de la vivienda y del supermercado que va a ser proporcionado por la víctima. También otros elementos externos que tenemos que nos ayudarían a esclarecer el hecho a través de la evidencia e indicios que tenemos con datos que hemos recolectado del lugar del hecho. En principio, la víctima manifestaba que todos ellos hablaban en Guaraní. Se presume que sería una banda de la zona, de otro departamento. ¿Qué ustedes están manejando? No podemos desechar ni dar fe de eso, ¿verdad? Pero sí, para nosotros todas las personas son, digamos, tenemos como sospechosos, ¿verdad? Sí, se trataría de gente, ¿verdad? Que maneja la zona de Itapúa, otra vez también sean zonas que vinieron porque el robo del vehículo con que se perfectó esto fue en casa. Entonces, manejamos que sería una organización de esa gente, de ese lado o de este departamento. Comisario, ¿también se logró la recuperación de esta camioneta que fue robada, en la cual huyeron los delincuentes? Sí, me están confirmando en estos momentos mis compañeros que están en la zona trabajando que el furgón Toyota NOA con la chapa NAI 150 fue abandonada en la zona de La Merced, con Irlanda, con el departamento de casa en estos momentos. Están recibiendo el informe correspondiente al reporte y ya enseguida estaba la gente de criminalística a modo de levantar huellas y tratar de conseguir más indicios sobre lo que podamos gastar de este vehículo abandonado. Esto era lo que nos decía el comisario Héctor Aguilar, estuvo muy prematuro con respecto a esta última camioneta recuperada. Se van a intentar levantar huellas y demás sobre este vehículo e intentar seguir analizando los circuitos cerrados, buscar identificar a estas personas. Por lo pronto serían todos paraguayos, se presume que es una banda delictiva de la zona, pero sin embargo, ellos no conocían bien el departamento de Itapú, no es que sabían precisamente por qué camino alternativo salir, por qué camino alternativo huir. Y eso también manifestaba extraoficialmente la víctima de que, bueno, él los tuvo que guiar en algunas partes para saber por dónde salir o por dónde ir. Puede ser que sea alguna banda conformada en otro departamento que tenga algún integrante de esta zona, pero el recorrido de ellos es muy particular también porque el primer vehículo con el cual llegan a la vivienda en el distrito de Trinidad es robado en Cazapa y luego hacen toda una gira y se terminan yendo hacia la misma zona. Continuarán las investigaciones y se verá, o se intentará dar con el paradero de estos peligrosos sujetos que provocaron un caos en el departamento de Itapú.